Hola a todos, acabo de salir del taller, también he repostado combustible y voy a salir dirección ITV. Esta sería la BMW R1150R, la que hemos modificado, subchasis hecho, piloto de freno, luces de intermitencia, soporte de matrícula lateral, soportes, quiero decir, estribillas del pasajero más pequeñitas, acompañado también de la parte delantera, nuevo velocímetro, testigos, faro, etc. Faltaría igual pintarla para tener un aspecto más café racer y modificado, ya que conserva la pintura original, incluso con los emblemas, pero bueno, siempre hay tiempo para esto último. Entonces ahora, con la mochila y la documentación de la moto, más un impreso con el DNI del propietario, validando la autorización para la modificación, para la homologación, me voy a presentar con la moto en ITV Urnieta. Antes que nada, también, voy a ponerle los guantes, que por cierto, no sé si sabréis, en Francia los guantes son obligatorios, es decir, si no los llevas, te multan. Entonces han venido ya varios, esto recientemente, han venido varios franceses de visita por nuestras instalaciones y han comprado guantes. Nos preguntaban por guantes, así que en Francia se exentan de homologaciones para sus motos, pero por lo contrario les exigen llevar guantes. Que bueno, es una medida lógica, al final es seguridad y en caso de caída es lo primero con lo que te paras, ¿no? Los guantes, con las manos, entonces hay que tenerlas protegidas y por cierto son guantes de la marca Bitwell, no sé si se lee muy bien. Bitwell Inc, estadounidense. Entonces bueno, contacto dado, la pata subida, porque si no, no arrancaría la moto. Estamos en neutral y arrancaría los dos retrovisores, el escape original, se pasará la ITV sin problema y a la vez que se pasa la ITV homologaremos la moto o viceversa, porque estamos yendo a homologar la moto y aprovecharemos para pasar la ITV también, valedera por dos años. Voy a regular la cámara. Supongo que así se verá decente y salimos para ITV. ¡Suscríbete al canal! Esta sería la rotonda principal, por aquí se va a Amara, por aquí a Hospitales y por la izquierda que es a donde vamos, a Zigarraga, así que tomamos la tercera salida. Me coloco detrás del coche, porque ahora van de dos carriles a uno. Hola a todos, segunda parte del vídeo ya en la cola de ITV. Este vídeo os va a interesar porque voy a explicar en proceso qué pasos hacen falta para homologar un vehículo. Lo primero sería realizar la reforma sobre la moto con sus ángulos, medidas determinadas para cumplir con la homologación. No solo hace falta añadir, instalar recambio homologado, sino que hay que ubicarlo en el lugar apropiado. Una vez customizada la moto al completo, ya se citaría un ingeniero para toma de fotos y medidas. Este informe se enviaría al laboratorio, que por cierto me suena que hay tres en España que trabajamos, o mejor dicho, trabaja nuestro ingeniero con IDIADA. El siguiente paso sería que el laboratorio estudie el proyecto y lo valide. Entonces ya con toda esta documentación nos tocaría enviar a ITV para que el ingeniero, que está aquí dentro por cierto, y es el que nos va a atender ahora con esta moto, estudie nuevamente el proyecto y lo valide. Si no ve nada raro, nos citarían. Estudian el proyecto, suele tardar en torno a una o dos semanas y eso es lo que ha ocurrido. Acudimos ya con la moto, con las reformas, todo legal, doble retrovisor, escape original, la matrícula con los intermitentes, protectores a los lados, luz de matrícula, cata de óptrico, legales al 100%. También, por supuesto, traemos la documentación de la moto y aquí para que veáis qué pedazo tocho, 39 páginas de proyecto de homologación impresos para que lo tengan. El certificado de taller estaría aquí, esto es cosa nuestra, que lo hemos tenido que elaborar y aquí una validación del cliente. El certificado de taller es un resumen en el que decimos que somos un taller legal con todos nuestros datos legales, información completa y listamos en forma reducida las reformas a añadir. Entonces, bueno, en este aspecto hay que cumplimentarlo, firmarlo, sellarlo y también ahora están pidiendo si viene alguien, como por ejemplo yo, en representación del dueño, tengo que acompañar toda la documentación y demás papeleo con foto, DNI del propietario de la moto, con su consentimiento en otro papel, aprobando que represento yo. Es decir, toda una serie de papeleo y trabas. Fijaos, por cierto, qué espita tenemos aquí con respaldo. Qué curioso, ¿no? El asiento. Se ve que está retapitado porque salgo en origen, no era así. Pero bueno, seguimos con esto. Esto, ITV Urnieta, TÜV Freiland, homologación ITV alemana. Se cobra por reformas, 12, 12, 12, 12. Por cada reforma se cobraría, aquí tenemos la tasa luego de propia ITV para Valedra para dos años, haciendo un total de 150 euros. Es cierto que hay ITVs que por un proyecto de homologación únicamente cobraría como si fuera una única reforma. Esto, por ejemplo, si no recuerdo mal, lo hacen en Pamplona, en Navarra. Pero en alguna ocasión, cuando hemos tenido cuatro o cinco motos, pues hemos cogido, las hemos cargado y hemos pasado las cinco para homologarlas en Pamplona. Pero de una en una es que no nos merecería la pena, así que por tiempo y dinero, por el engorro que es, si venimos aquí esporádicamente a homologar. Con motos propias de proyectos, pues no tenemos tanta prisa, pero aquí los clientes quieren homologar sus motos para salir a disfrutarlas enseguida. Entonces, bueno, he venido a la ITV, moto en la fila. Esta sería en la fila 1 y 2, 1 y 2 para ITVs convencionales. Esta sería la tercera y la cuarta. Tercera y cuarta son para vehículos que han pasado, que vinieron a pasar ITV y no la pasaron por algún fallo y se iría la segunda vez que vuelven. O también se iría, como nosotros, las motos o los vehículos que vienen con proyecto de homologación. Muchos preguntáis a ver si este espacio es suficiente. Perfectamente, aprobadísimo. Por ingeniero, laboratorio e ITV. Aquí entran dos personas sin problema, el conductor holgadamente, el pasajero algo más ajustado, pero sin problema. Y esta sería la forma de justificar la doble plaza, con una buena fijación por debajo del jasis. Piloto de freno, bien centrado, visible, de todos ángulos. Lo mismo con los intermitentes, que serían, de este lado, de donde estoy yo, se alcanzaría a ver el del lado contrario. Es decir, hay que tener visión completa. Catadiótico y luz de matrícula, que explicaba antes, los dos retrovisores homologados, visibles. Y el faro centrado, igualmente. Hay gente que también pregunta, bastante, si las matrículas se pueden homologar en un lado, es decir, la de hadas. No, esto ya no sería posible, y si no recuerdo mal, fue allá por 2008, cuando dejó de poder homologarse. Así que, si compráis alguna, sobre todo se hacía en Harley Davidson, en motos custom, que le ponían rueda gorda atrás, una rueda de balón gigante y la matrícula aladeada. Y también la solían poner monoplaza, por lo que no había espacio físico para poner la matrícula, sino que la solución era, la solución fácil era colocarla en un lado. Pues bueno, es posible que, si compráis alguna Harley anterior al año 2008 o 2006, sí pueda tener incluida la reforma de matrícula aladeada. Y con esto serían las últimas salvedades, porque de ahí en adelante ya esto no es posible y siempre ha de estar 100% centrada en la moto en plena mitad. Y bueno, por lo demás tampoco tiene tantas reformas, un velocímetro homologado con los testigos originales reubicados, el depósito es el suyo, incluso conserva las tapas laterales. Y aquí estaría, bueno, el resumen, documentación de la moto con sus ITVs que ha ido pasando. Y os enseñaría una tras una las hojas para que vierais por qué son tan caros, costosos y largos en el tiempo estos proyectos. De legalización de reformas. Las fotos que hicimos en nuestro pabellón, las hizo el ingeniero, fotos de todos los ángulos, medidas varias, inclinación matrícula, perfecta. Este es un proyecto que ha sido sencillo, si se hubieran cambiado las barras de pilla o el basculante habría que hacer toma de medidas y prueba de frenado seguramente también. Siempre hay que añadir mejoras para poder homologar un vehículo. Si se añaden peoras, lógicamente no son válidas. Otras tampas, matrícula, la medición, esto es para los intermitentes, tienen que tener una distancia entre sí, altura matrícula, suelo. Es un estudio exhaustivo. Proyecto de legalización de reformas. Firma el ingeniero. Hay mucha información que se copiaría en todos los informes en lo mismo. Pero también cada moto tiene sus medidas que habría que corregir. Entonces, bueno, tengo también aquí hay unas anotaciones del vehículo, la parte baja de la documentación. Y cuando se homologa se añaden también en esta parte de abajo. Cuando son muchísimas las reformas, se puede empezar aquí y las imprimerían luego aquí, en la parte trasera de la tarjeta de inspección. Cuando ya es muchísimo, pues igual directamente ni contemplan ponerlo aquí y lo ponen todo así, de lado a lado, en la tarjeta. Esto ya lo voy a ir guardando, que esto no lo tengo que mostrar a nadie. Esto ya me lo quedo yo. La documentación, permiso de circulación, a nombre del cliente, también me lo guardo. Y lo tengo aquí con un clip. Todo esto habrá. El buen tocho se lo entrego a el ingeniero que va a examinar la moto. Me quedan dos coches delante, así que calculo que en torno a 20 minutos ya paso, por lo menos no llueve. Y ya veis que es un trámite engorroso. Es un trámite que lo hacemos a coste, pero el a coste significa pago a ingeniero, pago a laboratorio y pago a ITV. Por supuesto podemos hacer pago a laboratorio, pago a ingeniero y decirle al cliente que hay una opción más económica de pasar la ITV para homologar, que sería acudiendo a Pamplona. Pero bueno, esto, la verdad que la gente por tiempo, pereza o conocimiento prefiere delegar en nosotros y que acudamos a Urnieta, por ejemplo, buen tráfico ahí ahora, para homologar las reformas, ya que nosotros estamos por aquí, por aquí, por aquí, en torno a 7 minutillos en el moto. Por cierto, estos son uno de los cascos Café Racer Spirit que hemos sacado nuevos. Café Racer Spirit a lo largo y el logo característico en la parte trasera. Fabricación propia, es decir, no los hay iguales, con diseño, colores, interior, etc. Homologados, ahí se vería E3, este sería en talla M, 57-58, yo suelo tener AL, pero en estos cascos cogimos algunos de prueba, antes de hacer el pedido, sacamos 24 unidades, 12, he echado la moto para adelante, que no me robe ni de sitio, 12 blancos, 12 grises, y bueno, el tallaje era, ya veis, algo grande, entonces me he cogido la talla M para mí. Y hay que tener en cuenta que con los cascos también, las tallas siempre ceden con el uso. Entonces, si os cogéis un casco que os entra bien al principio o perfecto, mal, porque acaba cediendo. Bueno, entonces, tenéis que notar que os aprieta incluso, porque al principio será un poco incómodo, pero luego se va a adecuar a vuestra cabeza, a vuestro tamaño de cabeza, y ya sería el tamaño perfecto. El asiento este, por cierto, en doble medida, así lo que hizo el cliente, fue propuesta suya, y la verdad que quedó muy muy chulo. Si os fijáis, un tipo de tejido de material para el conductor, lateral se cortaría a esta altura, en un material negro normal, impermeable por supuesto, flexible, para que en las partes donde hacen pliegues no haya ningún tipo de, de, ¿cómo decirlo?, de arruga, que quede todo lo máximo posible. Y la verdad que ha quedado perfecto. Luego que hacer hacer espíritu, con todos nuestros asientos a medida, y lo veis, velocímetro Daytona, 192 kilómetros recorridos, entre pruebas y demás, y alguna salida que hemos tenido que hacer, pues bueno, la moto ya está, más que aprobada. Las piñas son los originales, cambio de luces, ahí estaría, bucina, intermitencia, ambos lados, este botón sería para cancelar la intermitencia, puños calefactables, por cierto, que se activarían con este comando, en dos posiciones, por lo que veo, así estaría apagado, y para arrancar la moto lo que hay que hacer es quitar la pata, porque si no no arrancaría es una medida de seguridad, y darle al botón, que se puede apagar también, así, de forma lateral, girando el piloto rojo. Así que nada, espero que me quiten pronto, y conseguimos homologar. Venga, un saludo, nos vemos. Y bueno, ya paso final, con la moto aparcada, me meto a cabina, y aquí estaría la documentación con todas las reformas, esto es lo importante, esto es lo que hay que enseñar a la policía cuando te paran, todo homologado, de la tina por dos años, y un informe en que no ha habido ninguna observación ni incidencia. Así que recojo todo, aquí ya veis que han dado súper justo despacio, si no hubieran tenido que seguir en la parte trasera de la ficha. Preparad todo en su sitio, de carne, a la mochila, y de vuelta al taller. La verdad que he entrado a las 11.40, así que he tenido que salir del taller a las 11.30, y van a darla una y diez ahora. Así que esto es lo que se tarda en homologar. Trámites largos y costosos. Esta sería la moto, ya homologada, ITV en vigor, ilegal, el propietario ya no va a tener ningún problema, y la va a disfrutar al cien por cien. Importante, también decir, ahora que la moto está homologada, tal cual, si el propietario quisiera cambiarle el faro, habría que volver a homologar la moto. Lo mismo con, por ejemplo, un cambio de manillar, ya que afectaría a la altura y al ancho de la moto. O también si cambiase el piloto de freno. Para pilotos de freno e intermitentes, valdría con un informe. Los proyectos son para reformas más avanzadas, más complicadas, como por ejemplo, manillar, cambio de depósito, subchasis, etcétera. Ahora, lo que podría hacer el cliente con esta moto, si no se quiere meter en más líos de homologaciones, sin problema, se podría pintar, por supuesto, tanto la carrocería, como el manillar, como la tija. Tema pintura, sería todo posible. Y tema tapizado, igualmente. Se podría también aumentar, con más o menos, grosor y forma, la espuma del asiento, ya que el asiento se ha realizado a medida tapizado. Hombre, no debería alterar el largo, ni el ancho. Se tendría que mantener, pero por ejemplo, en altura, sí que podría subir, por ejemplo, podríamos hacer un asiento todo recto, cojo la mano, de fin a inicio, es decir, recto total, pero bueno, hay que decir que esta cavidad es muy cómoda y también le da un toque deportivo. Entonces, recordad, que cuando homologuéis un vehículo, si tenéis pensado comprar algún recambio para después instalarlo, mucho cuidado, que es posible, por no decir seguro, que tengáis que homologar de nuevo la moto al completo. Así que si compráis, si veis una moto en Mil Anuncios, en Wallapop, en motos.net y pone vehículo, moto homologada, todas las reformas y decís, va, me gusta, yo le cambiaré tres cosas, el maniller por unos semimanillares, le pondré un asiento monoplaza y como ya está homologada, pasará. Pues no, alteran las medidas y hay que volver a homologar. Por eso es que hay que tener claro, clarísimo, cuando la moto ya está definitivamente a tu gusto, entonces ya, camino a ITV y a homologar todas las reformas. Eso sería todo y nos vamos ya. Venga, un saludo, hasta luego.